Ya estoy bien, ya estoy aquí en mi casa, ya después me fui de concierto, ya mejor dicho, ya estoy perfecta. Pero últimamente también la he visto, qué linda la bombera, qué linda la recicladora, qué linda la corredora. Usted es como la Barbie, mi amor. ¿Está intentando para todos lados o qué? Ser lo que quiera ser. Pero ¿por qué? Diversificando el negocio. Me gusta mucho como despertar en mí esa empatía hacia otras cosas que pues por la vida no he hecho o no he podido disfrutar o no he podido vivir de esa experiencia o de esas experiencias. Y qué bonito ponerse uno en los zapatos de otra persona y a través del contenido también como querer despertar esa empatía en las demás personas. ¿Segura que es por eso? No, obviamente de conductas que uno gana el hito, es lógico. Obviamente estamos generando contenido, pero es un contenido que lo ideal es como que enriquezca a las personas y no solo se trate de bromas y no solo se trate de algo más, sino de generar también un poquito de empatía en las personas. Usted sabía que vino conmigo, ¿no? ¿Usted está lista? Sí, estoy lista. Yo siempre estoy lista. Estoy nerviosa porque hace rato no hacía un live y yo creo que la gente debe estar diciendo, Lina, ¿qué estás haciendo? Usted volvió. Volvió. Pero entonces nada, vamos a contextualizar a la gente y nos vamos a poder echar chisme, ¿verdad? Estamos echando chisme. Yo estoy recién, estoy en un hotel recién llegada a Europa que estoy aquí arrancando mi nueva temporada y obviamente iba a arrancar con usted, mi amor. Y yo podría recorrer su vida como la recorre todo el mundo allá en el pueblecito este donde usted nació en Villavicencio, en La Cuncia, el chorizo, ¿verdad? Y toda esa vaina. Seguramente toquemos ese tema. Pero yo voy a arrancar con mi propio chorizo y al grano, mi amor. Explíqueme, explíqueme, ¿usted estaba pegada de esto? ¿Era esto la que la tenía pegada? No, y además, o sea, de eso y de muchas cosas más. Porque no era lo único bueno que tenía. Tiene muchas cosas buenas, Andrés, que obviamente hay que reconocer y que recalcar. Pero de verdad, estaba delicioso porque yo digo, ¿cómo una puede ser como tan tóxica? Porque usted estuvo ahí pegando y remando y él también. ¿Era que tenía su herramientota o qué era, mi amor? Pues es que, como dicen por ahí, lo que se ve, no se pregunta, Rebeca. Pero sí, porque a él le gusta como mostrar y yo digo, pues algo tendrá, mi amor. No, yo creo que a todos nos gusta mostrar. Yo he pasado por esa etapa también de quererme ver sexy, de subir mis fotitos en tanga, así, medio mostrona. Y hace parte de uno también reconocerlo, lo lindo, lo bueno, lo grande que uno tiene, ¿no? Lo grande. Y porque no, un tributo, una foto, yo no le veo nada malo, la verdad. Usted pegada de ahí. Y de muchas cosas más. Y usted, usted, pero usted, yo, Gora, yo sé que la, que usted, usted dónde probó por primera vez, ¿en el llano, amor? ¿Dónde probé y qué? ¿Macho? No, yo ya estaba aquí en Bogotá. Ah, y lo primero que probé fue Costeño. O sea, la vara alta. Sí, claro. ¿Y cómo fue su amor? ¿Quién era? ¿A la famoso? ¿No uno cualquiera? Ay, no sé, es que hoy en día con el tema de la privacidad de las personas. Carlos Torres. Uno habla, uno habla, uno habla tanto de la, de la vida de uno, pero también está involucrando la vida de otra persona. Ay, decir, yo ya lo he dicho muchas veces, pero decir el nombre como que otra vez, ay, no, qué pena ponerlo en esto. Carlos Torres fue su primera vez. Carlos Torres fue mi primer novio, mi primer novio. Mi primera vez, no, fue mi primer novio. ¿Y su primera vez? También. ¿Y la trató delicadita? ¿Se acuerda de esa primera vez? Claro, claro. Uy, yo creo que la primera vez las mujeres nunca la olvidamos. Yo creo que la primera vez, es la primera vez, o sea, por Dios. No, fue muy lindo, fue muy lindo. Éramos muy pequeños. Carlos tenía, yo creo que 17, yo tenía máximo 15, no más por ahí. Y fue muy bonito, fue muy bonito, fue muy sutil, fue muy delicado. Él es un caballero en todo el sentido de la palabra. Él es un lord por completo, o sea, nada que hacer. No hay nada malo que decir de ese hombre, por Dios. ¿Y entonces por qué acabó eso? Porque estábamos muy chiquitos, yo tenía 15 años, no, teníamos muchas cosas por vivir, no, pues que íbamos a vivir, no. Y además fue como un noviazgo súper cortico, un año y ya. Ahí me novié con Sebastián Becker. O sea, ¿usted lo sacó de taquito? No, terminamos los dos, la verdad ni me acuerdo por qué terminamos, no tengo ni idea. Carlos Torres es el protagonista, la reina de Flow, que se hizo muy famoso. Y ahora que usted ve a su exnovio como tan popular, usted dice, Dios mío santo, haber hecho un negocio con ese muchacho, haber invertido. Cuál de todos, porque todos son súper populares. Ay, usted los deja, usted los deja, mi amor, y cha, satura. No, 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 yo creo que no me arrepiento de haber dejado a ninguno. Y me encanta que le esté yendo tan bien, me fascina que la reina del Flow le esté yendo tan bien, no solo por él, sino porque también tengo muchas amiguitas ahí. Entonces como que digo, qué lindo que les haya ido bien y seguramente le va a ir súper bien. Bueno, o sea, Carlos Torres, aparte de talentoso, es guapísimo. Yo lo veo como a la altura de un Mario Casas, me parece que va por el camino que es, que es guapísimo y que es lo que es. Pero, pero si, si se lo encontrara en este momento de la vida y él no estuviera con su mujer, a lo mejor algo hubiera pasado. O es que yo digo, tan bonito, tan puesecito, debe ser como el cabrillo. Es muy difícil decirlo porque, porque uno cambia. Y nosotros fuimos nomes cuando teníamos el, el, yo quince, el diecisiete, dieciocho, creo. Y yo, yo soy otra persona de esa época. De pronto, hoy en día le caiga bien, de pronto, hoy en día le caiga mal. Yo creo que es difícil responder eso. ¿Qué? ¿Ya no se hablan? No, ni siquiera tenemos, si nos vemos nos saludamos, obviamente. O sea, si lo veo, hola, hola, Carlos, qué más, obvio, súper bien. No hay un odio, no hay un rencor. Pero, no, ni siquiera, no hay un odio, no hay un rencor. Pero no, no somos íntimos, no somos amigos, no sé qué es de su vida, no, no tengo ni idea. No, yo le cuento y quiero un día de esto en lo que está, pero bueno. Estas son otras cosas. Y luego usted se nos vio tóxica porque, bueno, usted lo ha dicho, usted estaba en esa época de la vida donde usted decía, quiero este, quiero este, le hacía casting también para padres de hijos y también hacía casting para la vida y se agarró el Sebastián. Venga, ¿qué le vio a Jemos Corrofia? Ay, ¿cómo que qué le vio a Sebastián? Para mí es un hombre muy guapo, tiene unos... Como un ñerito, es que a usted le gustan como un ñeritos. Sí. No, mira que no, porque Carlos Torres no es ñero, para nada. El único es... Es un señor. Ese sí, pero ahí para adelante agarroñero para coger defensa, mi amor, puro yo. De Seba, Seba, no, nos reíamos mucho, nos quedamos muy bien. Primero fuimos amigos y después surgió el noviazgo, pero con él fuimos novios como tres años, dos años, creo que fuimos novios y terminamos. Celosa, usted tóxica. Esa época no había redes sociales, en esta época usted más o menos... El Facebook, el Facebook, existía el Facebook. ¿No sabía? Existía el Facebook, claro. Y era que estaba súper celosa, estaba súper... Pues es que, yo creo que yo dejé de ser celosa hace muy poquito tiempo. Como hace tres días, haga de cuenta. Como, no, como hace cinco minutos. Como antes de la entrevista. Como antes de la entrevista, payasa. Y ya vamos a hablar también, yo porque arranqué por los machos, porque usted también así como agarra uno y arranca el otro, y ahora está con otro, que le han dicho, y que yo también lo vi en una foto y dije, ¿qué es este muchacho? ¿Cómo está? Usted come muy rico, ¿cierto, mi amor, en este momento? ¿Dónde lo conoció? Yo ya lo había visto por redes sociales, yo ya lo conocía por su página de Sketch, que tiene, espero que tengo una perrita canzona, una página de Sketch que tiene él, que son como de chistes, entre esos paisas. Y yo ya lo había visto y lo había, lo tenía entre ojos, como que... Le mandó su niño. Y dije, uy, está que... ¡Qué rico! Y entonces, seguí la página y ya. Pero yo sabía que, o sea, esa página es de dos primos. Estos están peleando, vean. Se agarraron las perras en esa página. Y no me dejan contar el chisme. O sea, ya, por favor. ¿Qué está fría ahora? Entonces, bueno, les di seguir y ya. Pero yo no seguía su perfil privado. Pero sí lo había entrado a chismosear. Lo había entrado a chismosear, eso fue como el año pasado. Y él tenía a su pareja en ese momento y yo, ah, bueno, no, ya no, chao. No, no, ocupado. Yo ahí no me meto. No, no, a mí no me gusta meterme en problemas que pereza, no, no, no. Ya no. ¿Qué pasó? Después, a los meses, a los muchos meses, como a los seis meses, lo vi en los cumpleaños de alta. Pero yo, cada cierto tiempo, entraba a chismosear a ver si, a ver si, no sé, si me había seguido. Ay, payasa. Sí, está ridícula. Está insegura. Mándale una vez y dígale. Ay, sí, pero entonces ya me había seguido y no me seguía. Y yo decía, bueno, debe ser que, que, no sé. Se ha dado cuenta. No soy de su tipo, qué sé yo, pensaba. Pero pues, entraba a chismosear. Hasta que en los cumpleaños de Aida, llegué y fue lo primero que vi. Y yo, ahí está el de la tinerza, fue lo que dije. Y me dice, me iba con los niños y me dice, ¿qué? Y yo, no, un muchacho guapísimo que me encanta, que me parece súper lindo, pero ya no más. Y me parecía muy gracioso por, por los videos de la tinerza. Nos presentaron esa noche y no hablamos más. O sea, hola, vaya, qué más, listo, chao. Para mí, él en ese momento todavía seguía con su novia, yo, un americano por ahí. Engañada. Sí, yo, no, 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 qué pereza. Cuando, como a los dos meses de los cumpleaños de Aida, me dio a seguir, yo le di seguir. Nos empezamos a escribir en las historias, me contestaba historias, yo también. Hasta que un día me dijo como, ay, me dijo algo como de un buzo. Y yo, así, no me lo voy a quitar nunca. Así, pero estaba coqueta. Y ya, ahí surto todo. Como a la semana me pidió el número del WhatsApp. Y ya, y ahí seguimos. Y hace como, ¿qué, 15? Creo que llevamos 15 días de novios. ¿Llevan 15 días? Sí, porque estábamos saliendo, duramos saliendo, duramos saliendo como, no, que como dos meses. Conociéndonos, saliendo, a ver si de pronto. Y ya, hace 15 días en la clínica me dijo que si queremos ser novios. ¿Sí o yes? Y yo le dije sí. Tengo, tengo dos preguntas al respecto. Una que tiene que ver directamente con su pasado. Menos mal no lo conoció porque el público como una foticú pasado y era bastante poquito agraciado, mi amor. Ay, no, pero para lo linda que yo era. Yo creo que todos, ay, todos en la vida hemos tenido nuestro momento, nuestro momento maluco. No, no, no. Ay, no, pues tan linda. Yo siempre, ahorita porque tengo calor y yo me estoy derritiendo acá. Es que el verano, gorda, el verano. Gorda, pero ahorita entonces, yo sí le voy a preguntar directamente. ¿No existe ese fantasma de su sex y por lo menos de los más recientes en esta relación? Porque como estuvo tan reciente en esa relación, ¿cómo maneja eso? Pues lo manejé, ¿cómo lo manejé? O sea, no fue fácil. Yo tuve que ir a terapia, pero llevábamos mucho tiempo tratando de darle fin a algo que no podíamos. ¿Por qué? En ese momento había que darle fin porque, no sé, nos negábamos a aceptar, nos negábamos a aceptar que no podíamos estar juntos por X o Y motivo, por falta de compromiso, por falta de interés, por falta de tiempo, por cualquier cosa, no podíamos, por cualquier cosa. Porque eran muchos motivos, no solo eran un tema personal, sino agendas, trabajo, un montón de cosas impedían que realmente estuviéramos juntos y también eso generaba mucho dolor. Entonces, ¿uno para qué seguir insistiendo? Yo fui a terapia, yo estuve con psicóloga, voy a terapia. Porque finalmente era algo que tenía que sanar. Yo creo que cada persona que pasa en nuestra vida nos deja como una pequeña cicatriz, que debemos buscar la manera de sanarla. Unas veces a solas, unas veces con los amigos, unas veces y otras veces es imposible hacerlo de todas las maneras. Y realmente ya uno tiene que buscar un profesional y decir, necesito ir a terapia para sanar esto por completo. Y lo hice y cuando ya me sentí preparada y cuando ya dije, bueno, creo que ya, además, además, nadie me llamaba la atención y nadie me gustaba. Entonces, cuando ya empecé a sentir como la necesidad y como el gustico y como que de pronto esta persona despertó esto en mí y estoy sintiendo cosas que hace mucho tiempo no sentía, dije, creo que estoy lista, estoy lista. ¿Y por qué me agarro esta oportunidad si no realmente, pues no, no hubiera pasado esto o todo lo que estoy sintiendo? Entonces, yo creo que no, que no hay ningún fantasma. Pero, 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 que ahorita que él hizo su canción, que pa usted, pa lo Juan Duque, usted se ha visto todo eso, la escuchó. Yo lo único que le digo a la gente, yo lo único que le digo a la gente es que no crean, no crean todo lo que ven. O sea, no quiere decir, yo no puedo, yo no puedo ni decir si es o no es, si, 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 y tampoco puedo minimizar el dolor de otra persona. Pero, pero nadie ha dicho que sea para mí en ningún momento. Pero usted cree que sí, en el fondo, payasa. Dígame si sí la escuchó y si, y si dijo, esto me lo escribió a mí el desgraciado. No, yo no creo, no creo, porque las canciones, las canciones normalmente no las compone una sola persona. Si ustedes miran los créditos de las canciones, son un grupo de personas que se dedican a escribir canciones. Entonces, no creo que hubiera sido exactamente por mí. Seguramente, de casualidad, esa canción está escrita hace mucho tiempo y salió en este momento, pero no creo que, no, no creo. Hay gente que ha dicho que hasta que esto es un negocio, que ustedes están ahí la triquiñuela y que luego van a volver. Esto es marketing, marketing. Esto es marketing, Mara, pero yo digo, que, 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 hacer marketing con la vida así, de esa manera. ¿Usted qué le responde a esa gente? Que ojalá, que dónde están, que dónde le cocinaron. Ojalá, ojalá fuera marketing, yo no estaría viviendo aquí, estaría viviendo los Miami nadando en los dólares. ¿Sabes? ¿Por qué piensan eso? No es marketing, pero también entiendo que las personas piensen eso, porque a veces es muy difícil de creer todo lo que sale a la luz, o sea, la gente dice, ¿y será verdad? Y como también a veces usan tantas cosas para el marketing, pues se presta para el doble sentido. ¿Usted alguna vez ha utilizado algo de su vida personal para hacer marketing y luego dice, ay, ¿yo para qué me puse de payasa? No, jamás. No, jamás. No, 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 no. No, o sea, por ejemplo, de mi vida personal para hacer marketing, no. Que, que de mi vida normal, yo, de mi estilo de vida, yo les comparta los productos que utilice, es una cosa. Pero que de mi vida personal, que yo diga, ay, voy a contar esto para hacer marketing. Hermoso, que me pillaron en tal lado. No, todo lo que yo hubiera contado, por Dios. Amor, ahorita, yo voy, vengo que yo soy loca que estamos conversando. Mencionó a una china, Laida Victoria. ¿Usted se sigue hablando con ella o la tiene que ir a visitar ahora que quedó presa? ¿O qué piensa de todo este cuero y todo? Mira, somos, somos muy cercanas. Para, para mí. Pues, si la chupó no fue. Esta no fue la que le chupó. Amigas es una palabra muy grande. Somos muy cercanas, nos conocemos, pero amigas, amigas, es, es, es como Grace, por ejemplo, yo te digo, mi amiga es Grace y hablo con ella constantemente, todo. Aida la quiero, nos conocemos, parchamos, pero no hablamos todos los días. La última vez que hablamos yo creo que fue hace como un mes y medio, pero por toda la situación que ha pasado, yo soy de las personas que trata de ser lo más prudente y como que le doy su momento, su espacio, ya que yo vea que pueda acercarme a ella. Qué peor tan horrible. Lo haré, pero no llegar de una como, oye, estás bien, en su momento donde seguramente si me pasara a mí quisiera estar como más tranquila y sola y cuando necesite la ayuda lo pediré. Entonces, por ahora he tratado, he tratado de estar distante, pero sí he estado muy atenta, sé que, sé que salió bien, que, que no. Salió bien, le metieron como siete años y medio, ¿cómo que salió bien? Pero en la casa. Ay, pero pues, presa en la casa. Mi amor, pero yo prefiero estar en mi casa, yo prefiero estar en mi casa toda la vida. Y para mí eso es salir bien. Ah, bueno. ¿Y usted cree en su inocencia de ella? ¿O no se mete, me da mierda? Ay, a mí no me gusta hablar de eso. Yo trato de, no, yo, yo, yo hablo de mi vida, opino de mi vida, de mi vida, pero hablar de, de otra, de la vida de mi persona. Pero, pero le pongo, la pongo en su misma situación. Usted es su mamá, doña Viviana Tejero, que ahorita ya se arreglaron porque también tuvieron sus pleitos y su pleclepeque, la metieron presa. ¿Usted tiene una cuerda roja? ¿Le tiraría para, para ayudarla a escapar o no la ayudaría? Mi mamá. Obvio. Vuelese. Obvio, o sea, sorry, es mi mamá. Por mi mamá, por mi mamá, lo que sea. ¿Y qué a propósito? Ay, yo, ¿por qué me metí acá? Pero bueno, pero. Espere, espere, que, 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 que Romeo Ladre no me deja escuchar. Silencio. Romeo, chito. Chito, ya. Vamos a darle otro check. Su papá, usted tuvo una relación con su papá como rara. Porque su papá la dejó chiquita, luego volvieron, se acercaron, usted, usted lo perdonó, usted ha dicho que lo se siente muy orgullosa de él porque tiene su tiendita en Villavo, tiene su taxi y la negra candela y un montón de gente pensó que no, que ahora que el muchacho narco. Y a usted, como a las caras, te la acabaron sin ni quiera preguntarle, hola mamita, ¿qué hubo? Venga, usted sí está, usted sí está de trapichera, usted sí tiene coca en su casa. Alguna cosa, no, acabada por Celina Tejero. ¿Cómo vivió usted ese momento, Goya? Ay, fue, fue muy difícil. Fue muy difícil, sobre todo porque cuando salió la noticia, lo primero que yo hice fue, ¿Quién será? La actriz famosa. Me ofendió mucho, me ofendió mucho como el policía le quitó todo el peso a las dos toneladas que habían encontrado y el peso se volcó encima de que era el papá de una actriz. No, ya las toneladas no importaban ni qué había pasado con la droga, sino necesitaban saber de quién era el papá de la actriz. ¿Usted también quería saber? Nunca salió a arreglar eso y la policía nunca salió a aclarar nada. Esa noche yo me acosté a dormir, yo leí las noticias, yo creo que es rarísimo, ¿quién sería? No sé qué. Al otro día le escriben a mi mamá de un perfil falso y le dicen, Lina, está involucrada, ya saben, eso va a salir al aire. Lina, Lina, ¿cómo así? Mi mamá habla con mi manager y dice, ¿cómo así que Lina? Yo habló, o sea, empezamos a hablar, era algo realmente ilógico, o sea, nunca llegamos a pensar que realmente fueran a decir, sí, es Lina. O sea, nosotros, yo decía, mami, es alguien jodiendo, ¿no? ¿Cómo van a decir que soy yo? Es, es absurdo, es absurdo mi papá, es, o sea, es completamente inocente, es algo completamente absurdo. Yo lo veía súper lejano cuando ya sale la noticia y esta señora en esta emisora a nivel nacional dice el nombre completo de mi papá y además dice que es mi papá. Yo me derrumbé y yo dije, esto no puede ser posible. No, ella no sabe lo que está haciendo. Ella siempre ha tenido una guerra casada conmigo. No sé por qué, no entiendo cuál es la intención de ella, pero siempre ha tratado de involucrarme en chismes donde yo siempre tengo que llegar a desmentirla. Entonces, me derrumbé, obviamente. Mi papá tiene un problema de ansiedad y tenía un cuadro de depresión y en ese momento, pues, ver si involucraba en algo que él no tenía ni idea hizo que volviera a recaer como en su ansiedad. Mi papá tenía mucho miedo, se fue a la Sijín, se presentó ante la Sijín, llevó sus documentos y decía, yo no hice nada, no hice absolutamente nada. Mi papá estaba muy, muy angustiado en realidad y ella nunca, ella ni siquiera piensa hasta el sol de hoy el daño que hizo y el dolor que causó en mi familia y sobre todo en mi papá. Finalmente se pidió que saliera a rectificar porque en ningún lado dijeron, hasta el sol de hoy, creo que no se sabe quién es el dueño de esas dos penoleadas que cogieron hasta el sol. Pero quedó la sensación que era su papá porque, pues, imagínense, la gente, la gente, la gente, a que la gente no lee sin una noticia y el chisnerío y luego no vuelve y lee nada. Entonces, ¿qué era esa sensación? Quedó la sensación, quedó en todo lado, a ella no le importó hasta el sol de hoy. Incluso decía que no quería retractarse, lo leyó de muy mala gana, su actitud siempre fue muy despectiva y yo trato de no ensañarme en nada. Yo ya, listo, ya solucioné y chao. Si ella quiere seguir viviendo de las mentiras, si ella quiere seguir haciendo lo que hace, si es problema de ella, si mañana vuelve y se involucra conmigo. Pero yo no pretendo ni dejarla en la calle, ni demandarla, ni causarle el mismo daño que tal vez nos causó a nosotros porque yo no soy ese tipo de persona. ¿Y su papá cómo está? Mi papá, gracias a Dios, hoy en día ya está muy bien, está muy tranquilo. Él sigue teniendo a veces sus cuadros de ansiedad, como muchos, yo también a veces sufro de ansiedad y lo digo así porque hay que tratar de normalizar lo más pronto posible este tipo de enfermedades, la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico y todo este tipo de cosas que muchas personas vivimos pero las callamos. Gracias a Dios, hoy ya está muy bien, ya se siente mucho más tranquilo, está muy feliz, con su taxi, con su tienda, estuvo de vacaciones en San Andrés. No, él ya está muy bien, gracias a Dios. Hablando de esas enfermedades mentales, mire, yo estoy ahorita aquí en otro país, me acabo de venir, me acabo de trastear y estoy mirando por el balcón como usted cuando llegó a Argentina, así estoy tal cual. Ay, no, 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 no. Como yo, ¿qué hice? Pero usted este tema la ha acompañado recurrentemente. Cuando estaba chiquita lanzó un vestido haciéndole creer a sus abuelos que se había tirado de un balcón. Cuando llegó a Argentina el primer día, estoy agripágola, el primer día se cayó una chica o se suicidó una chica en Argentina. Y usted en la depresión que tuvo en Argentina pensó también lanzarse. ¿Cómo ha llevado usted ese tema emocional en su vida y cómo lo trabaja y cómo se dio cuenta como, ay, Gota, yo si no le paro bolas a esto, o por qué la ha acompañado, por qué cree que ha estado como tan presente ese tema en tu vida? Yo creo que la mayoría de personas pensamos siempre en algún momento querer quitarnos de la vida. Yo creo que un gran porcentaje de personas. ¿Tú nunca lo has pensado, Rebeca? Pues no. ¿Nunca en toda tu vida, jamás, que tú digas, uy, me quiero morir? Bueno, sí. ¿Cuánto más? No tengo con qué pagar o estoy endeudada o me duele tanto el alma. Yo creo que todos en algún momento lo hemos vivido. El problema es cómo lo enfrentamos y qué tanto dejamos ese dolor dentro de nosotros. Al principio, cuando eres muy niño, y creo que no es culpa de nadie, pero cuando nuestros papás todavía no tienen la capacidad de involucrarnos y enseñarnos el amor propio y de conocer y asimilar nuestras emociones y cada cosa que sentimos, pues no las reconocemos y las evadimos, las evadimos y no hablamos lo que sentimos porque no nos lo preguntan. Entonces, desde chiquitos creo que es muy difícil asimilarlo y cuando lo viví en Argentina no era consciente de lo que estaba viviendo. Yo solo decía me siento muy triste y me quiero morir, pero no era consciente de que era una depresión a causa de muchas cosas que había vivido. La separación de mi padrastro y mi mamá, haberme engordado un montón y no tener trabajo en Colombia, haberme ido para Argentina por una tucha tan horrible por Sebastián Vega y estar completamente deprimida y vuelta a nada porque el amor de mi vida iba a ser papá con otra persona. Entonces eran un cúmulo de cosas que hacían que mi alma me doliera tanto. Yo me quería morir. Solo pensaba que la solución, después de haber visto tantas cosas en Argentina, pues todo lo que había vivido, porque además me estaba enfrentando a algo que nunca había vivido y era, es una estupidez, claro. Pero a mí me había pasado y cuando uno tiene muchas cosas, pues cuando no las tiene las extraña. Entonces tener que montar un bus para mí era como así y como cojo un bus y como se coge un subterráneo y tengo que caminar tantas cuadras. Entonces como que todo eso me afectó demasiado. Llegó el punto que yo ya no dormía, no dormía. O sea, me acostaba a las 7 de la noche y amanecía y yo seguía mirando el techo con un montón de preguntas. ¿Qué te preguntaba? ¿Qué le pasaba por la cabeza? ¿Yo para qué vine? ¿Yo para qué vine? ¿Ahora qué sigue? ¿Dónde voy a conseguir trabajo? ¿Aquí tengo que pensar de cero? En Colombia ya no tengo trabajo. Nadie me quiere porque era una insoportable, insufrida, marica, que nadie se contaba. Era jarta, era muy jarta, más jarta de lo que soy ahora, más. No, ahora es querida para lo que era. Entonces, un día me levanté y yo creo que si me tiro del balcón, ya, o sea, ya, se calla mi mente, se calla todo este montón de preguntas que tengo y este dolor tan grande y se soluciona todo, se soluciona todo. Era lo único que yo pensaba. Me levanté, me fui para el balcón y duré todo un día, todo un día mirándose abajo y no sabía si tomar la decisión o no. ¿Pero por qué balcón? ¿Tantas posibilidades de un balcón, Ana? ¿Qué botazo? No sé, yo creo que porque era como la única opción, como lo más rápido. Lo más barato. Es que si me ahorco, me ahogo, es que si no, en cambio el tortazo es listo. Ay, no. ¿Y luego ya empezó a tratarte? Empecé a tratar, no, ahí no me empecé a tratar, yo realmente tomo terapia hace muy poco tiempo. Yo ahí, ya me devolví, llamé a mi mamá, me llegó mi mejor amiga en ese momento al apartamento que vivía conmigo, me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo tenía los ojos así de llorar, estaba así, cogía a la baranda y le dije, me quiero morir y me desplomé y me puse a llorar. Ella me dijo, tienes que hablar con tu mamá, me tocó escribirle a mi mamá, me quiero volver para Colombia, necesito, me quiero morir, mami, me quiero botar de un balcón. Le dije así literal, me quiero suicidar. Y ella me dijo, lo mejor es que te regreses, habla con tu padrastro, porque yo estaba discutiendo con él, entonces yo tenía que, necesitaba dinero para comprar el tiquete de regreso y en esa época mi padrastro nos apoyaba económicamente, entonces me tocaba decirle como, ok, discúlpame. Aprender de humildad, aprender de muchas cosas y me regresé. Me regresé súper gordita y ahí ya retomé otra vez la televisión aquí en Colombia. Pero, o sea, realmente como todos los temas psicológicos y todas esas heridas de la vida, las he venido a trabajar hasta ahora hace relativamente muy poco, un año. Y ya trabajaron el tema de los machos, porque yo digo que ahí hay algo. El tema de las tuzas, el tema de la ausencia del papá, eso siempre hay algo del macho ahí. Ya hablaron de eso, de su relación con los hombres. La ausencia del padre tiene que ver mucho, muchísimo con las relaciones que tiene uno con sus parejas sentimentales. Entonces, sí, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso y en el amor propio, en las inseguridades, en un montón de cosas que día a día yo creo que uno, por más que crezca, tiene que seguir aprendiendo. Amor, yo tengo varias preguntas que no me voy a decir sin hacerlas. Mire, usted se agarró con el lo sé todo y se agarró con la red. A la red le dijo chismosos de mierda, mejor dicho, los acabó. Usted como que no guarda la lengua para decir eso, luego se arrepiente, ¿por qué? Porque se le meten mucho en la vida. Yo no me arrepiento. No, chas. Yo no me he arrepentido de nada, lo que yo he dicho de ellos es verdad. Por ejemplo, yo veo a los de los que todo y les digo a ustedes porque son tan dramáticos, o sea, porque tienen que poner todo a blanco y negro. Cha, cha, cha. Y poner como todo para suspenso si realmente el chisme no es tan grave. Sí, cualquier cosa. Y ya. Y los de la red, sí. Yo no tengo problema con que comuniquen lo que uno mismo comunica desde sus redes sociales. Lo que a mí me parece tenaz es que descontextualicen todo y además lo usen para burlarse de uno. O sea, como que está bien que comuniques, pero no tienes por qué ni burlarte, ni opinar. Y si yo mañana me quiero poner un vestido fucsia con pepas verdes, es problema mío. O sea, a ti no te tiene por qué afectar. Y siento que ellos utilizan mucho, como que hablan mucho de lo que uno se pone o de lo que uno hace, si finalmente ellos también se exponen a lo mismo. Entonces como que digo, no deberían, no deberían vivir de eso, no. Vivir de criticar a otras personas no me gusta, me molesta. Y luego cuando la llaman y le dices, mana, no te agarres con esa gente, tu manager o la gente que la... Sí, pero yo ya no peleo, yo ya dejo que digan lo que digan. Eso sí, cuando yo los veo en eventos que normalmente uno se los tiene que encontrar, no existen, no existen, no existen, y ya. Bueno, mire, usted cuando estaba en Padre C. Hijo, lo dijo, usted se crea la diva, usted le dijeron que era la dueña del rating, usted creyó el cuento, el coroto, chuchuchú. ¿Cómo le fue trabajando en las siguientes producciones? Se lo pregunto específicamente para no darle rodeos. Porque aquí ha pasado harta que estuvo en La Ley del Corazón, estuvo aquí la... ¿Cómo llama la Mabel Moreno? Estuvo aquí, estuvo la Laura de León, estuvo la Laura Londoño, y yo les pregunté por el mimo y quiero su versión. ¿Por qué hay una foto mochada donde no está la Mabel Moreno? ¿Qué pasó con la Laura Londoño? Mira, yo creo que las personas somos como... me voy a poner toda filósofa. Yo creo que las personas somos como el agua y el aceite. Ok. Haga el agua. Y hay personas con las que finalmente sí puedes hacer un equipo y como que dices que chimba, tenemos la misma energía, no nos sentimos atacadas, no nos tomamos nada personal, no nos sentimos competencia. Somos seguras y nos queremos. Y hay otras personas con las que uno dice, no parcho porque no es de mi tipo de humor, porque no... No congenia. No, porque no. Y siento que con Laura Londoño tal vez eso fue lo que pasó. O sea, no... No hubo ese match para ser equipo entre todas. Pero pasó algo específico, ya le hizo un feíto, no... Te portó de tal manera. Hay actitudes que para no todo el mundo son cómodas y siento que cuando uno está en el trabajo, tiene que ser equipo con absolutamente todo el mundo. Desde el director hasta nuestra compañera que nos lleva el café y nos atiende y nos da nuestro refrigerio. Entonces, como que... Si eres equipo con todos y lo tienes claro, todo va a estar bien. Si no, pues va a ser muy difícil trabajar. ¿Y para usted fue difícil trabajar con la Londoño? ¿La verdad? No, para mí directamente, directamente no. Pero en el equipo a veces se sentía... Se sentía mucha incomodidad. ¿Cómo por qué? ¿Como que usted se agendió? ¿Nos van a agarrar a estas dos? Sí, 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 claro. Pero usted estaba del lado de la Mabel. Yo no estoy del... ¿Del agua o del aceite? Sí, 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 no. Sí, yo soy del agua. Yo soy del agua. Y Mabel es agua, Mabel fluye, Mabel fluye, yo fluyo, Laura de León, nosotros fluimos. Y como que no tenemos ningún problema con el nada. Hay personas que a veces son un poco más detallistas y eso las vuelve... Como piquis. Y con otras muchachas, ¿no ha tenido plequepleques en las producciones? ¿Cómo le va trabajando con las chinas? No, a mí me va súper bien. A mí me va súper bien. Yo no tengo ningún problema con nadie. Yo parcho con todos, me río con todos. En mi momento fui insoportable. Y fue cuando estuve en padres de hijos que era realmente insoportable. Pero pues uno madura y todas las situaciones que he vivido me han ayudado a valorar cada cosa que tengo en la vida. Entonces como que ya digo, no, no, no. Yo tengo que valorar mi trabajo, las personas que me rodean. Y si el día de mañana una chica que está trabajando conmigo, mañana trabaja en otro proyecto, en otra novela, y le preguntan, ¿qué tal es Lina? Que diga, es una nota. Ella es una nota. Se parche súper bien con ella. Es súper generosa. Te ayuda. Me gustaría que siempre dijeran eso de mí. Y hablando de chinas, usted se engolosinó una vez a una y eso la picoteó y probó y ta, ta, ta. ¿Nunca fue más allá? ¿Con quién? Por eso, ¿nunca probó con mujer? No. Siempre me lo preguntan y la gente siempre ha tenido esa duda. Y a mí hay mujeres que me parecen realmente hermosas que yo digo, ay, divina. Pero de ahí a pasar algo más que yo digo, uy, es que me la quiero. No, 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 a mí me encanta la masculinidad. Me fascina la masculinidad. ¿Y con otro macho? ¿Un trío? ¿Una cosa así? No. ¿Usted era loca? No, 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 no. ¿Cómo fue eso? No, no está entre mis fantasías. ¿Y la droga? ¿La droga sí? Porque yo la escuché. La droga no, tampoco. Yo la escuché que usted estuvo muy de noche, que muy parrandera, que... No, pero que me guste algo así todo el tiempo. No, a veces de la fiestica a la fiestica uno a veces prueba el guito, pero que lo esté haciendo no. ¿Segura? Segurísima. Le voy a proponer un ejercicio, Bota. Usted y yo. A ver. Vamos a irnos hasta Villavicencio. No, Villavicencio no tiene memoria. Dos años se vino para Bogotá. Vamos a irnos para Castilla. O cuando ya salió de pobre y la llevaban para Cedrito. Para donde tenga recuerdos, Goya. Castilla, Cedrito, Rafael Núñez, Modelia. Recorrió todo Bogotá. Y le va a dar un consejo a esa lina chiquita que le pueda servir para la vida. Y que a lo mejor no se lo dieron. Que no, nadie se lo dio. O sea, usted ahorita empoderada, potrona, dueña, todo lo que ya ha vivido. Y viaja en el tiempo. Le dice, China, pilas, ¿qué tal cosa? ¿Qué podría decir? Tendría que decirle muchas cosas, pero voy a tratar de ser concreta. Que nunca pierda ese niño interior que tiene adentro. Y creo que esta respuesta ya la he hablado varias veces. Que nunca pierdas ese niño interior. Y que siempre la reconozca antes de tomar cualquier decisión. Sea una decisión buena o sea una decisión mala. Porque finalmente cada decisión que tomemos está afectando directamente ese niño interior que tenemos ahí. Entonces que siempre la cuide y la valore y la respete antes de tomar cualquier decisión. Para que después no esté sufriendo. Porque finalmente todos seguimos siendo un niño. Y si piensas en ese niño vas a decir, no, no le voy a hacer daño. Prefiero cuidarlo y prefiero no hacerle daño y evitar esta cosa o evitar esta otra. Pero siempre pensar en nuestro niño antes de cualquier cosa. Por ejemplo, ¿cuándo le hizo daño a ese niño interior? Cuando, yo creo que constantemente les estamos haciendo daño. Algo tan sencillo como que se te cae el celular. Ay, soy tan estúpida. ¿Cómo hablaste feo? Porque nos tratamos tan feo. No hay necesidad. Empezando por ahí. ¿Le dirías eso a un niño chiquito? ¿Le dirías eso a tu niño interior? O sea, ¿le dirías eso a tu foto de bebé? Ay, soy tan estúpido. No, no somos capaces. Entonces siempre como hablarnos bonito. Y le diría eso a mi lina de hace 20 años. Cuida mucho a esa niña interior. Nunca la pierdas. En todo sentido. Ni su capacidad de sorprenderse. Ni su risa. Ni su manera de soñar en grande. Que jamás lo pierda. ¿Su propósito ahorita es hacer familia? ¿O en qué anda? Mi propósito ahorita es hacer billete. Ay, nunca. Anda factura. Porque usted en pandemia empezó. O sea, de empresaria, ta, ta, ta. Lo ha contado también. Pero si llega la familia no era problema. No, pero no me siento lista aún. No me siento lista aún. Y siento que para eso hay que estar preparado. Pero, o sea, ya sí me veo como una mamá. Claro que sí. O sea, veo a Gracie. Veo a Kai. Y digo, no me quiero negar esta oportunidad tan maravillosa. Y además porque la Raji me lo dice y me dice, esto es maravilloso, Raji. Ser mamá es muy hermoso. Sin romantizarlo, obviamente. Tiene sus pros, tiene sus contras. Y me encanta porque Gracie es como muy realista a la hora de decirme esas cosas. Marica, es muy duro. Pero es una sensación hermosa. Entonces, la veo y se me antoja, pero no ya. No ya. No ya. Mire, a mí me contaban un cuento y usted me dirá, ¿es verdad o mentira? Porque pues para eso le pregunto yo directamente a usted. ¿Usted tuvo un macho? Y me va a decir si es mentira. ¿Que usted le instaló en la casa? ¿Que le tocó casi que sacarlo de la casa, verdad? Eh, pues sí, sí, sí. Pues no se me instaló. Decidimos un día como, bueno, vivamos juntos. Qué lindo la experiencia. Sí, no. Pero llegó un momento en el que pues económicamente todo estaba muy desequilibrado. Y ya, y dijimos, no, bueno, es hora de terminar. ¿Cuál, macho? El empresario. No. No, no, no. Este sí tenía billete. No, otro, otro de hace muchos años, otro. Que no, no es necesario ni mencionarlo, ni por qué, para qué. Pero usted ha tenido, ahí está que los he mencionado todos, ha tenido un montón. Y solo le nombran a Landy y ha tenido, ahí el otro que se casó con la venezolana modelo también, el empresario, ¿no? ¿Vio? Sí, 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 también. O sea, usted los deja y progresan. Y progresan, ¿no? La que será. Como buena mano. Tengo buena mano. Buena espalda. Me va a tratar de hacerme así, a ver si me llega el miembro. No, mentira. Y hablando de esa buena espalda, gorda, usted ha mostrado todo, todo en redes sociales y por eso una casi que se siente como amiga de toda la vida y una le pregunta por todo porque usted ha permitido que una llegue hasta allá. Usted nos mostró hasta el raúl. Claro. Por eso, ¿cómo fue ese proceso de volverse a ver al espejo y decir, yo estoy deli, es una cicatriz más, voy pa'lante? Ay, fue un proceso muy bonito porque gracias a mis cicatrices como que entendí que soy más que eso, que soy más que una cicatriz, que soy más que una cola bonita, que soy más que una cara linda. O sea, sencillamente siempre somos la esencia y somos lo que dejamos en las demás personas y no lo que realmente somos. Y qué lindo haber entendido eso. Tuve que haber pasado por un montón de situaciones y todo esto hace parte de la falta de amor propio y de no haberme aceptado tal cual y como soy. Pero me muevo y me digo, bueno, finalmente soy más que una cara linda y lo aprendí en un proceso doloroso, pero muy enriquecedor, muy, muy, muy bonito. Sané muchas cosas y entendí que esto se va en cualquier momento. Nadie nos dice que vamos a estar así toda la vida, esto en cualquier momento se va, entonces hay que ver más allá. En todas las personas y en nosotros mismos, sentimientos, corazón, inteligencia emocional, amor propio, metas, sueños, no, no solo esto. Pero eso suena muy fácil decirlo para una cuando ya lo vive, ¿no? Como que una echa para atrás y uno dice, yo entendí todo eso. Pero ese proceso, ese levantarse todos los días no es fácil, porque mucha gente hoy en día sufre de eso, de depresión, de no quererse, de compararse. ¿Qué le diría a esas personas? Yo siempre lo he dicho, lo primordial siempre es ayuda profesional. Si realmente ustedes sienten que ya no pueden con la vida y con lo que están viviendo, busquen ayuda profesional. No puedo, no tengo cómo. En internet hay un montón de libros, podcast, audiolibros. Busquen sobre la inteligencia emocional, sobre cómo controlar, asimilar y entender nuestras emociones. Pero también la actitud es muy, muy importante. ¿Qué tanto queremos salir de la situación en la que estamos? Y en eso influye mucho la actitud y una gran red de apoyo. La red de apoyo es nuestra familia, nuestros amigos, las personas cercanas que tenemos y a las que les podemos comentar cómo nos sentimos también para que de alguna u otra manera nos puedan dar su apoyo o su comentario o nos ayuden a buscar ayuda. Ayuden a buscar ayuda. Mami, usted debe recibir acta crítica porque, vea, usted es tan popular y tan polémica. Usted es una de las mujeres quizás más famosas de Colombia. Usted lo sabe. Usted se ha vuelto un referente de todo. ¿Cómo hace? Porque una siempre se ve el puntico negro. O sea, a una le escriben qué linda que está, qué lindos ojos, qué linda pestañina, qué lindo labio, qué lindo pelo. Pero una se fija en la que le pone algo malo. ¿Cómo trabaja esas cosas negativas que le escriben todo el tiempo? Y le escriben cosas negativas, digo, yo... Claro, obvio. Es muy difícil ser una dictadura para caerle a todo el mundo. Y uno trata todos los días de ser mejor persona, pero finalmente yo trato de ser mejor persona es por mí, no por los demás. Entonces ahí es donde trato, trato de que esos comentarios no me afecten. Y trato de decir que esa persona está hablando desde lo que ella está viviendo. Hay días, hay días que se me olvida. Hay días que la lina zen se olvida y que pura mierda y ella se pone a contestar comentarios. Y a insultar, porque es que es muy difícil. Yo también soy un ser humano, yo también tengo sentimientos, yo también tengo emociones. Y yo no soy una persona completamente zen que pueda controlar sus emociones, ¿no? Hay días en los que hormonalmente, emocionalmente... No, no está. Estoy para aguantarme nada. Toma, mierda. Y tengo que contestar. Y también hay algo que la gente tiene que saber, es que uno primero, porque es que lo que dicen es, pues que se aguante. Por eso es figura pública. Esa es la vida de los famosos. Pues ese es el precio de la fama. Y finalmente, antes, antes de ser figura pública, antes de ser mamá, antes de ser hermana, somos seres humanos que tenemos sentimientos y emociones y tenemos conciencia. Tenemos muchas cosas, entonces no podemos basarnos, excusarnos y justificarnos en, es que como es famosa, para poder tratar mal a algo. A mí me ha dejado muchas preguntitas en estos últimos minutos de entrevista, se las voy a hacer lo que la gente quiso hacer. ¿Cómo está su relación hoy con su mamá, doña Viviana Tejero, que fue mi meta? ¿Cómo sanó esa relación y por qué era que se agarraron? Mi mamá, ya estamos súper bien, es prácticamente mi mejor amiga también, trabaja conmigo, hace parte de mis empresas, es mi mano derecha, es también mi asistente, me ayuda con toda mi agenda, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Ella, mejor dicho, está al pie del cañón y estamos súper bien, hoy somos muy buenas amigas, tenemos una relación muy linda porque peleábamos, porque mi mamá era una mamá un poquito sobreprotectora y yo siempre he sido demasiado, demasiado, demasiado irreverente. Volada. Volada, loca. Entonces discutíamos y yo, altanera, grosera, y pues peleábamos hasta que un día me subí a la casa y peleamos. ¿Por qué desde ahí que se fue de la casa? Sí. Y porque ella no quería a Sebastián, ella no quería a Sebastián, ella no lo quería. ¿Nunca lo quiso? No. Entonces, obviamente, yo mami voy a salir, no puedo, mami quiero, no. ¿Y por qué no lo quería? Porque no tenía plata. No, las mamás siempre tienen un novio que nunca quiere. Y mi mamá, no, Sebastián, no, Sebastián, no, Sebastián, no, Sebastián, no. Incluso, cuando éramos amigos, ella se lo dijo. Dijo, Sebastián, yo te aguanto como amigo de mi hija, perdón, no lo voy a permitir. Y claro. O sea, o sea, páela, páela, lleve, mi amor. Sí, no, y si no tiene enemigo a la suegra, eso ya no hay nada que hacer. ¿Usted ha tenido a suegras de enemigas? Porque también se rumoreó que la mamá del Andy no, y usted. ¿Usted me da a pie y yo pregunto? No, yo creo que es como todo. Mi mamá no quería a Sebastián porque me veía llorar todos los días por Sebastián. Y mi relación con Andy fue tan tóxica que seguramente en algún momento dijo, se están haciendo tanto daño que ellos no tienen por qué estar juntos. Y eso fue lo que sucedió. Más no que me odiara y que me detestara. No, pues obviamente, si yo veo a alguien que me está haciendo sufrir mis hijos, o por ejemplo mis perros, pues no, oiga. No. No, no, es de mis quereres. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Pero no me respondió, se fue por otro lado, veanme la boca. O sea, estoy diciendo, no enemiga, pero no era su mejor amiga. O sea, ella no, o sea, no, no, no me hacía la vida imposible, pero pues no. O sea, usted era la Sebastián Vega de la mamá de Andy. Exacto. Sí, sí, no, 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 no me odiaba. Ella no me odiaba ni me hacía la vida imposible, pero sí, obviamente, no, 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 no quería que estuviéramos juntos porque nos veía sufrir a los dos mucho, a los dos, obviamente. De tanta locura que ha hecho, porque la gente le conoce todo y aquí le he mencionado algunas y he tratado de echar pincelazo por un lado y el otro y yo estoy disparando para allá y para allá, para allá, para a todo lado. ¿Se arrepiente de algo? ¿De qué podría ser? Dígame una cosa que a lo mejor sí, quizás no, porque de todo se aprende, pero algo que diga, ay, chay, yo para qué, qué necesidad. No sé, no, no, de todo se aprende. Entonces, antes decía que sí, que me arrepentía de lo que vivía, pero es que lo que estoy viviendo es porque lo tengo que vivir, ya, nada que hacer. Entonces, ¿para qué arrepentirme de lo que tengo que vivir? Sí, si estoy pasando por estas situaciones porque, bien o mal, me va a ser mejor persona. Así que hay que agradecer cada situación que vivimos. ¿Cómo le va ahora siendo tan influenciadora cuando hace casting? ¿Le funciona mejor o no tanto? Digo, porque ahora ven las redes, ven tanta cosa cuando va a casting, pero también dirán, ah, pero es que ella es más celebrity que cualquier otra cosa. ¿Cómo le van los casting ahora con este rollo? Ay, no, mira que me está yendo, me está yendo muy bien. Incluso en estos días ya inició rodajes. ¿De qué? Hay algo nuevo que se viene por el novel, es que no le puedo contar todo. Ay, no, película, novela. Caracol, RCN. Una serie, una serie. Caracol, RCN. Por ahí. Ay, Amazon. Una serie, bueno, en fin, para una plataforma, para una plataforma. Ahí está la pista, plataforma. Entonces, me ha ido muy bien porque las plataformas hoy en día tienen un gran porcentaje de importancia los seguidores que tengas para estas plataformas. Entonces, me ha ido muy bien por eso. Al mismo tiempo, tener tan buenos seguidores hace que sea aún un poco más atractivo para las plataformas, que son finalmente las que dicen si queremos este perfil de actriz o no queremos este perfil de actriz. O sea, la última palabra siempre la tienen los productores de las plataformas. Y se están diciendo por ahí, bendito Dios, mamita, ojalá que sea internacionalista, porque usted quería llegar donde Sofía Vergara le llegó el momento, mi amor. Que así sea, amén, declarado y decretado. Declarado y decretado. Pum, 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 pum. Palpito dos, vean, están diciendo ahí. ¿De nada? Bueno, ya la veremos, mi amor, ya la veremos. Gorda, ya se compró su casa, nos mostró la casa, nos mostró el apartamento. Está en YouTube, está probando también como YouTuber. Esto también es un modelo de negocio. ¿Usted cómo entró a este medio? ¿O la entraron? ¿A YouTube? Ajá. A mí siempre me critican cómo se dice, cómo digo YouTube. ¿Por qué? Porque yo digo YouTube. ¿Y YouTube? Porque yo no sé cómo se pronuncia. Tienen que decirme cómo se pronuncia porque yo digo YouTube. Y está diciendo nada, lo estás pronunciando mal. Bueno, ¿cómo inicié en esto? En esto inicié. Me metieron desde que empecé en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Siempre me decían como, tienes que hacer YouTube, tienes que ser YouTuber, tienes que subir videos, tienes que hacer contenido ahí. Te iría demasiado bien, te iría demasiado bien. Se me hizo muy tarde. Tomé la decisión muy tarde. Creé el canal. Y como a los dos días ya tenía 100 mil seguidores, subí dos videos y nunca más volví a subir. Pero yo digo, yo digo, pero ya hace seis meses, la gente pide contenido, siento que hace falta un poquito de un contenido, no educativo porque a mí no me interesa educar, pero sí que nos dejé algo en el corazón. Ya sea una enseñanza, ya sea empatía, ya sea una buena experiencia, ya sea risas, ya sea conocimiento, pero que sea algo que nos sume el contenido que yo subo. Entonces dije, bueno, me voy a poner a hacer eso, ¿por qué no? Y tengo un equipo, tengo un equipo de producción, tengo una productora, tengo cámaras, tengo editores y hacemos estos videos para YouTube como contenido para la gente. Obviamente YouTube paga por videos que uno monte, no la cantidad que pagaban hace un montón de años, pero pues sí también es como un negocio. Que en conclusión hasta el momento, pues me sale más costoso hacer el video que lo que gano en YouTube, pero igual me gusta, me gusta generar este tipo de contenido y lo disfruto. Y siento que voy lento pero seguro, de pronto poquito a poco se van sumando suscriptores y ahí se va haciendo un canal. Sí, mi amorcito, mi amor. Sí. Mire, usted ahorita habló del tema este de la cola y me acordé de otra muchacha, la Jessica Cediel, porque usted se vio reflejada en ella. Usted se enteró casi que tenía biopolímeros y sustancias porque vio el caso de ella. Y ahora hay una sentencia y ella, mejor dicho, le estás. ¿Usted qué piensa de esas circunstancias, hasta donde ella llevó el caso? Hay quienes dicen que exageró, hay otra actriz que dice, ay, ya demasiado, como no tenía la culpa. Usted. Yo soy víctima de biopolímeros también y siento que es muy duro minimizar lo que uno vive con esto. Esto se vuelve una condición, esto es una condición y no te sacan 100% los biopolímeros y quedas con secuelas o tienes que operarte una, dos o tres o cuatro o cinco veces. Entonces, uno no puede minimizar el dolor y la situación que está viviendo una persona con su salud solo porque no lo está viviendo. Entonces, creo que si Jessy sintió desde su corazón que tenía que llegar hasta esta instancia para sentirse tranquila, respeto todo lo que hizo. Y me parece una berraca porque lleva años, llevaba años luchando con esto, muchos años, 12 años dándole a esto. Entonces, creo que me parece que es una berraca y que no debemos opinar sobre ese tipo de cosas cuando le genera un dolor a alguien. No podemos minimizarlo solo porque no lo estamos viviendo. ¿Usted lo hubiera hecho de la misma manera o distinto? No sé, no sé yo qué hubiera hecho. Por ejemplo, mira con esta mujer que inventa chismes todo el tiempo. Ha atacado directamente a mi familia y la salud emocional de mi papá directamente. Y yo si quisiera, si quisiera, la puedo dejar sin trabajo y que me paguen un montón de plata por estar diciendo lo que esté diciendo. Y me puedo ir penalmente a profundo por ella porque es que difamó, cometió un montón de errores. Pero yo soy de las personas que suelto. Ay, no me gusta quedarme enfrescada en algo, no me gusta. Pero a lo mejor, si mañana vuelve a suceder, no quiere decir que no lo vaya a hacer. Es que es muy difícil. O sea, si a lo mejor el día de mañana ella me vuelve a atacar, no quiere decir que yo me vaya a quedar con los brazos cruzados. O sea, es muy difícil darte una respuesta de si yo hubiera hecho lo mismo o no. Porque usted es como reactiva. ¿Usted se ha ido a golpes alguna vez? Sí, claro. Sabía. Y de mechonía y todo. Claro, yo era súper feliz. Yo compraba una pelea en la calle. Pero por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Porque sí, porque no, porque pasó y me empujó, porque me volvió el pelo, por cualquier cosa. ¿A puño? ¿Te acuerdas de una vez? A puños y una vez. A puños y una vez. Qué horror. ¿Con quién? Ay, hace muchos años. Pues estábamos... No, hace muchos años. Yo hasta era menor de edad. Tenía como 17 años en esas plazoletas de comidas de la 116. Donde antes uno podía parquear ahí y uno llegaba a comer ahí. Ahí tuve una discusión con unos tipos porque se empezaron a burlar de mí. Y estábamos con varios del elenco de padres e hijos. Y se empezaron a burlar de nosotros. Ay, la padres e hijos tengo. Ay. Yo así. Y fui y les eché un vaso de gaseosa encima en la cara. Y se me paró el tipo y me empujó. Y yo, no, aquí no me dejo. Y pata, puño, tacón. De todo, no sé, antes cómo eso no terminó en algo peor. Pero hoy en día, digo, estaba loca. ¿Y por machos también? ¿Ustedes de las que los pillaba? ¿Ese no es infiel y las arrastraba y todo eso? No, 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 no. Pero sí era la que le escribía a la nena. ¿Y qué le escribía? Oye, mira, sé que tú no me conoces, pero mi novio... ¿Mi novio te está escribiendo? ¿Estás escribiendo? Sí. Y quiero que, por favor, las dejes en paz. Ay, Gorda, devalórense. Era así, era de esas. Era de esas. Ya, ya never. Ya never. Pues, vale, vale, Gorda. Gorda, se me fue el tiempo. Me pasó la hora. ¿En qué momento? Ay, no, ¿qué vamos a hacer? Ahí por lo menos respondamos dos preguntitas de los seguidores que están ahí como para que... Ay, no me leyeron, que no me leen, que no me leen, que no me leen. Ella sí la lee. Aquí sí la lee. A ver, Gorda. A ver. Uy, hay 23 preguntas. A ver. Ay, no. Vea. Vea. Vea lo que yo le estaba diciendo. Siéntole, la relación de Juan es para ganar fama. Ojalá no me equivoque. Ella merece un amor bonito. Ay, no. Yo creo que no. Yo soy de las que... Yo le pregunto. Como mi corazón. Y no. Juan, si ustedes conocieran a Juan, es un ser humano tan lindo, tan noble, tan tímido, tan calladito, que jamás en la vida creo que estaría con alguien por fama. Obviamente decir esto tan pronto de habernos conocido es absurdo, uno nunca sabe. Pero lo que yo he conocido de Juan es un ser humano muy lindo, tiene un corazón muy hermoso, es súper detallista, es amoroso. No, yo, no, mejor dicho, no termino nunca. ¿Y cómo manejar esa relación viviendo en ciudades diferentes? Pregunta aquí la gente. Yo estoy acostumbrada a las relaciones a distancia. La mayoría de mis relaciones siempre son ciudades distantes. Lejos, que las gerenpadas. Soy muy independiente, entonces como que no me incomoda para nada la distancia. Y el psicófono. Ella va, que ella va. Ya, perdón, es que llegaron por mí. No me digas. Entonces, tratamos de vernos lo más seguido, videollamadas, mensajitos todo el día, vernos, o sea, que no haya mucho espacio entre una vista y la otra. Tratamos de vernos máximo una semana sin vernos, pues. Pero procuramos que sean muy seguidos porque de eso se trata y obviamente ser súper detallistas. ¿Y no será que aprendiendo de la última relación de pronto en esta no cometa las mismas cosas? Y no lo muestra tanto. Ojalá. O algo. Ojalá no cometa los mismos errores. Ojalá. Vamos a ver qué pasa. Pero sí cometo los mismos errores. Pues que hay, güey, muchas veces. Algo tengo que aprender, güey, madre. Algo tengo que aprender. Algo tengo que aprender y lo estoy repitiendo y que, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo soy de las que disfruto el momento. Si dura chévere, si no dura bueno, di lo mejor de mí, lo disfruté, me lo jocé, va a ser rico y ya. Y si no, pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Para qué estresar? Bebé, pues, muchas gracias por este ratito, por sacarme el tiempo. O sea, esta horita, ya van, aquí son las dos de la mañana, ya yo aquí dando trapo en este hotel. Pero gracias a usted por este ratito, por este espacio, por ser como es, por ser la indomable llanera que es. Porque es una llanera de esas que se ha hecho a pulso y que yo admiro muchísimo y que quería abrir este espacio desde aquí con usted. No tenía otra manera, sino con usted. Y dije, vamos a hacerlo, estoy loca con tanta cosa, pero dije, vamos a sacar el tiempo con la Lina. ¿Cómo la pasó, mi amor? La pasé buenísimo, la pasé buenísimo. Sentí que estaba hablando con una de mis mejores amigas. Pues es que estamos de toda la vida, prácticamente. Que te vaya muy bien por allá, que esta nueva temporada te vaya súper, y nada, que te disfrutes Madrid. Me lo voy a, si no me tiro de aquí. No, 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 cancelado, me llama, me llama, yo le doy consejos, motivación, amor, energía, comprensión. Me pongo a vender ropa, alguna cosa como usted. Bueno, ahí waré. Pico, Goya. Besitos, mi amor. La quiero mucho. Chao, pues. Yo a ti, chao, gracias. Y aquí es donde termino esto.